¡Suscríbete al canal! ...que estamos atravesando. A tal gravedad había llegado que vos en un momento hiciste una propuesta de fuerte impacto institucional, refiriendo a la renuncia de las más altas autoridades del país y la convocatoria a una asamblea legislativa, y de pronto apareció esta salida que fue la proyección del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al Ministerio de Economía. ¿Cómo estás viendo vos estos primeros movimientos de esta jugada que tiende a resolver problemas y desequilibrios gravísimos, de los cuales después te voy a preguntar? Mira, hubiese sido mejor la anterior propuesta, porque le daba, generaba un nuevo gobierno, le daba legitimidad de origen en tanto y en cuanto la oposición tenía que acompañar. El presidente que surja de la asamblea legislativa tiene que tener las mayorías de las manos aprobándolos en la asamblea, ¿no? Entonces, el conjunto de senadores y diputados de la Nación deliberando en forma conjunta, eso se llama asamblea, asamblea legislativa en este caso. Me parece que hubiese sido una salida institucional mejor. Pero bueno, decidieron esto, algún diario lo tituló una asamblea legislativa de entrecasas. Me da la sensación de que de eso estamos hablando. Hubiese sido mejor una asamblea legislativa institucionalmente bien conformada. Pero bueno, le deseamos mucha suerte al ministro de Economía. Pero bueno, no arrancó con un diagnóstico correcto. Sigue repitiendo el diagnóstico del presidente diciendo que el país está creciendo. O en todo caso el de la vicepresidenta que dice que el país crece pero distribuye mal. Ni una cosa, y naturalmente, ni crece ni genera empleo. Ninguna de las dos cosas que dijo el actual ministro Massa. ¿Y tu diagnóstico cuál sería en esta circunstancia? Mirá, no hay alternativa. Hay que cambiar el acuerdo con el Fondo Monetario. Eso definió una macroeconomía que te lleva al país a una hiperrecesión o a una hiperinflación. Veníamos encaminados hacia una hiperinflación y ahora vamos encaminados hacia una hiperrecesión. Obviamente, en el medio hay tránsitos, hay momentos, se giran. Bueno, pero está claro que de esa manera no tenés una economía que satisfaga las necesidades de su pueblo. Y ahí está cantado cómo esto termina. Hoy, prácticamente en la etapa de todos los diarios, hoy lo podés observar, en este momento están las declaraciones de Pese, el presidente del Banco Central, donde dice que ya han recurrido a los swap chinos para poder tener divisas para mantener la actividad económica, las importaciones, etc. ¿Pensás que están llegando a rascar el fondo de la olla y que Massa va a tener que salir a buscar dólares sí o sí? ¿O pensás que hay alguna otra solución? Pero es que no es un problema de si te prestan o no te prestan. La verdad que me parece que tampoco es solución que vos actives el swap con los chinos. Eso te trae tasas de interés enormes en términos de dólares. Pero aparte, mirá, si vos tenés una pizzería en el medio del desierto y tu problema es que no tenés clientes, por más que te presten plata vas a seguir sin clientes. Así es. Bueno, entonces, esto no es un problema financiero, es un tremendo problema económico. Vos imaginate que si fuera un problema financiero lo hubiese resuelto Macri cuando le dieron 44 mil millones de dólares, ¿no? O sea, lo que es un absurdo es que lo que estaba mal para Macri esté bien para Alberto. Si el problema de Macri no era endeudarse porque se endeudó, igual perdió las elecciones, igual fue un desastre. Bueno, ¿cómo vamos a pensar ahora que porque si te endeudás vas a solucionar los temas? Esto es ridículo. Acá hay que hacer rentables las empresas, hay que cambiar esta matriz macroeconómica que se deriva de este mal acuerdo hecho con el FMI. Como estaba mal hecho, el primer préstamo que hizo Macri con el fondo es no entender lo que estaba pasando. Ni Macri tenía un problema de liquidez, ni este gobierno tiene un problema de liquidez. Hay un problema económico que significa que los negocios no son rentables. Si los negocios no son rentables, cualquier tipo de negocio, salvo algunos muy puntuales, tarde o temprano, esto termina muy mal. Y si va a terminar muy mal, es preferible que termine cuanto antes, porque entonces estás vos más enteros. Y no está el cuerpo económico destruido como cada día que pasa. Mientras Alberto, Fernández, mientras sigamos así, mañana va a ser siempre peor que hoy. Con Alberto, con Massa, con Cristina, ¿cómo vengamos? Hay que dar vuelta a esto. Está bien lo que decís, yo creo que todos los oyentes más o menos lo comparten. Pero el asunto es que ahora se va a jugar esto, que algunos llaman la última carta, de Sergio Massa. Le están exigiendo un ajuste que entiendo que nos llevaría, como vos dijiste, a una recesión tremenda, con un derrumbe económico formidable. Pero la pregunta es, ¿quién tiene el poder político y el plan económico para poder sacarnos de esta situación en la coyuntura? Porque ya no estamos hablando solo de cuestiones de largo plazo, sino de un problema crítico para la economía argentina. Mira, el único programa económico que hoy fue presentado es el plan económico peronista. Si hay capacidad política para ser un gobierno peronista, se sabrá en la Asamblea Legislativa. Esto está claro, esta es mi propuesta. Un gobernador veterano, batallador de las mil batallas del 89, del 2001, que tenga el respaldo de todo el peronismo, que le dé la autorización a su médico, a su familia, porque la brasa que va a agarrar es muy caliente, y que con todo el peronismo atrás, de vuelta a la página. En principio hay que ir a renegociar con el Fondo Monetario el acuerdo firmado, que está mal, está técnicamente mal, y para eso precisás un nuevo gobierno. Es muy difícil que un gobierno que acaba de firmar esto hace cinco meses vaya allá y diga, mira, hicimos las cosas mal. Hay que renegociar esto, este acuerdo está mal hecho. Y para eso tenés que ir con precisión diciéndole quién es el sector social que va a poner la plata. ¿Cómo se resuelve una negociación entre un acreedor y un deudor? ¿Quién pone la plata? Mira, señor, acá está. Esta es la plata que vamos a poner. ¿Cuándo tenés que poner arriba la mesa? Entre 6.000, 7.000, 8.000 millones de dólares al año, de acuerdo al precio que tengas tus productos exportables. Bueno, hay un solo sector que lo puede poner, que son los terratenientes en la zona núcleo de la Pampa. Mira, tenés que bajar violentamente el precio de los alquileres de la tierra, eso le baja los costos al productor, y entonces podés subir las retenciones. Si vos le bajás los costos al productor, podés subir las retenciones, y utilizar las retenciones para ahorrar los compromisos de la deuda. Con ciertas razones o se quejan que no saben dónde van las retenciones. Bueno, ahora van a ir a pagar los compromisos de la deuda. Y contra eso le das un bono. A 25 o 30 años, que le compense el esfuerzo patriótico que están haciendo, y acá a 25 o 30 años, obviamente, con el crecimiento del país, esa deuda va a ser muy fácil pagable. Ya no es con el FMI, sino de acá a 25 o 30 años, con los socios de la sociedad rural. Bueno, llegó el momento que los socios de la sociedad rural hagan el esfuerzo. No vos y tu mamá, o tu señora, o el trabajador que ahora está escuchando la radio. ¿Está bien? A eso no le podés pedir más nada. Está bien, lo que decís está bien. Pero lo que pasa es que Sergio Massa ahora anunció, no lo que estás diciendo vos, sino que anunció que iba a haber aumento de tarifas. Y sobre bolsillos que están extenuados. Mi amigo, yo te dije que él estaba entre el bronce y el voto, antes de asumir. ¿Vos me querés decir que ahora está en seguro Lijonte? ¿Viste? Y bueno, si estás en seguro Lijonte, estás más cerca del voto que del bronce. Eso está claro, ¿no? Eso está claro. Yo te digo lo que tienen que hacer. Después cada uno hará lo que le parezca. Ellos quieren ajustar a los jubilados, a los pensionados. Pero el ajuste que tienen que hacer es imposible de hacer. Es imposible de hacer. El Secretario de Comercio dice que quiere hacer costos. Y a mí me parece bárbaro que haga costos porque es lo que empezamos haciendo nosotros. Bueno, que empiece haciendo costos con las tarifas eléctricas. Primero que haga los costos y después te digan que la electricidad está barata. Ahora, sin hacer costos, ¿cómo sabes que la electricidad está barata? Ellos mismos se muerden la cola. ¿Viste? Vos lo escuchaste al Secretario de Comercio decir que hay que hacer costos. No lo escuché yo solo. Bueno, muy bien que empiece haciendo costos por la energía y que después aumente. Ahora, sin hacer costos quieren aumentar, hay algo que no anda. Sí, claramente. Y bueno, pero es que, ¿sabes qué pasa? Ya no tienen a dónde. ¿Qué quieren inventar? Tampoco es cierto lo que dijo el Cuervo Larroque, que yo lo quiero mucho, eso de que sin Cristina no hay peronismo. ¿Cómo no va a haber peronismo sin Cristina? Se murió Perón y sigue habiendo peronismo. Me parece que el Cuervo Larroque está desordenado diciendo esas cosas. No puede decir eso. Se murió Perón, se murió Eva y acá estamos. ¿Cómo va a decir eso? Bueno, ¿cómo va a decir eso? Sí, pero me parece que lo estaba diciendo en relación al tema judicial más que al tema... No, no, no lo sé. No, no, no. Dijo nada judicial. Dijo, sin Cristina no hay peronismo. Yo le contesto al Cuervo humildemente. Se murió Perón, se murió Eva, se murió Kirchner y acá estamos. Acá estamos los peronistas. Así que no, no es cierto lo que él está diciendo. Ahora, dentro de lo que es el peronismo, del cual vos sos un representante bastante arquetípico, podríamos decir, es decir, nadie discute que vos sos peronista, aunque hay muchos que se dicen peronistas o están en el PJ, y otra gente duda hasta dónde son peronistas, hasta dónde siguen o no la doctrina de Perón. Ahora, el peronismo, salvo tu voz, no se escuchan otras voces de gobernadores, por ejemplo, de senadores, de diputados, de gente que tenga fuerza y potencia su voz, diciendo algo parecido a lo que está diciendo vos. O sea, vos decís que el peronismo es la gran reserva, cosa que podría llegar a ser, porque es el movimiento más importante de la Argentina, pero no se escuchan esas voces, salvo la tuya, por ejemplo. Bueno, cada uno tiene su responsabilidad. Yo no tengo que pagar sueldo, yo no tengo, yo tengo mi trabajo. Yo vivo de la plata que me genero, por lo tanto tengo la libertad que otros no tienen. Bueno, acá la importancia es analizar si lo que estamos diciendo está bien o está mal. Vos me estás gratificando diciendo que lo que digo está bien. No importa si lo digo solo o lo dicen otros más. Ya llegará el momento, viste que cada vez somos más. Llega un momento en que se juntan y dicen, bueno, vamos por acá. La política es así. Bueno, le podés pedir a un intendente que tiene que pagar los sueldos y tienen sus compromisos, que salga a decir cosas que por ahí, ¿está bien? Sí, sí. Me parece que en eso hay que tener la amplitud de miedo. Ya llegará el momento. Bueno, el momento... Ya llegará el momento. Ya llegará el momento. Incluso, porque la realidad se termina imponiendo, que es lo que tenemos que evitar. Sí. Porque cuando se impone la realidad se impone con mucha proveedad. Sí. Sí, digamos que tenemos suficiente experiencia los que peinamos canas o hemos perdido el pelo, como para saber que esto, si se sigue ajustando el cinturón de los que menos tienen, esto puede terminar en un estallido. Y da la impresión de que no hubiera... que lo inteligente es anticiparse, vos lo has dicho recién. Es decir, no dejar que esto llegue a la crisis más profunda y tratar de reencauzar este barco. Pero da la impresión de que vamos... Perdóname que te corte, vos porque estás pensando que va a pasar lo que ya pasó. Y si lo que va a pasar es mucho más grave, de tal manera que todavía nunca lo viviste... Sí. Ah, bueno. Porque una cosa es decir, mirá que estamos frente a un estallido como el 2001, o estamos frente a una hiper como el 89. Y si lo que viene es mucho más grave, y si lo que viene es la anomia... Ojo, que no necesariamente se tiene que repetir lo que vos viviste. Está bien, vos no tenés por qué pensar que va a venir algo más grave ya con lo que viviste, que te alcanza y te sobra. Pero, ¿y si viene algo más grave? Por eso te digo, antes de la catástrofe, muchachos, esto es mucho más grave que el 2001. No es que no estás como el 2001, como dijo algún ministro, porque estás mucho más grave que el 2001. Lo que pasa es que no me tenés que comparar hoy con el 19 de diciembre. Vos comparame cuando esto termine, si no cambia, con el 19 de diciembre. ¿Se entiende? Vos me tenés que comparar el final con el final, no antes del final con el final. Muy bien. Y yo te aseguro que final contra final esto es mucho más grave. Mucho más grave. Por lo tanto, quizás nos estemos aventurando algo que nunca vivimos. ¿Y por qué hay que llegar ahí? Efectivamente. ¿Por qué? Habría que evitarlo. Bueno, para evitarlo, por eso la propuesta es una asamblea legislativa. Ahora, ellos hicieron una asamblea legislativa entre casas, como dijo el diario. Bueno, perfecto. No hicieron lo que sugiero yo, sino una mitad de camino. Bueno, perfecto. Hemos leído el tiempo, ¿cuánto necesita masa? Una semana más, 15 días, un mes más, ¿cuánto necesita? ¿Cuánto necesita? Vamos a ponernos de acuerdo, listo, ¿cuánto necesita? 60 días, ¿cuánto necesita? O sea, vos lo ves ineludible, es decir, nosotros marchamos a la crisis y aunque le den 3.500 millones de dólares no va a resolver absolutamente nada. Pero es que no es un problema de plata, amigo, ¿qué te vas a agarrar? 5.000 millones de dólares y ¿a cuánto lo vas a vender? ¿A 100 pesos el dólar? ¿A 130? Es ridículo lo que están haciendo. Sí. ¿Quién se lo va a dar para que te lo vendan a 130? Nadie. Bueno, y entonces, es ridículo lo que están haciendo. Por eso hay que cambiar esta macroeconomía. La única solución es poner la plata arriba de la mesa, la plata es la de la sociedad rural que se lleva por alquileres, no por propiedad. Nosotros somos respetuosos de la propiedad, la sociedad rural lo va a entender. Con eso bajás los alquileres, subís las retenciones, de ahí sale la plata para pagar la deuda. Y a partir de ahí ponés el país a crecer. Tienen que hacer el esfuerzo de ellos. Ni tu señora, ni tu mamá, ni tus hijos, ni los empleados que están ahí manejándote la consola, ni los trabajadores, ni los jubilados, ni los pensionados, ni los restaurantes, ni los compresentes, ni los industriales. La sociedad rural. Le toca a la sociedad rural. Y si ellos hacen el esfuerzo patriótico, en seis meses dimos vuelta esta economía como un guante. Ahora, si en vez de ir a hablar a la sociedad rural, querés ir a hablar a Catar, bueno, qué sé yo, anda a Catar. ¿Cuánto tiempo querés? ¿60 días? Bueno, tómate los 60 días, vamos a ver qué pasa. Y el 60 días hablamos con vos. Yo te digo que en vez de ir a Catar, le digo a Massa que vaya a Florida y la Valle, que hay que estar a la sociedad rural y mucho más cerca. No va a gastar en pasaje, va caminando, no tiene ningún inconveniente. Te hago la última. Te escucha, te hago la última, y desde ya muchísimas gracias, Guillermo, y te voy a molestar más adelante. ¿Te escucha Sergio Massa? ¿Te escucha alguien del equipo de Sergio Massa? Pero hermano, ¿quién no te escucha a vos? Si te escuchan a vos, me escuchan a mí. A vos te escuchan todo, ¿no? Por lo tanto me escuchan a mí. Bien. ¿No te escuchan a vos en este programa? Sí, bueno, espero entonces que te escuchen, pero cuando digo escuchen... Vos pensás que Alberto no te escucha a tu programa, Massa no escucha a tu programa. Si te escuchan a tu programa, me escuchan a mí. Así que yo te doy las gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, Guillermo. Hasta pronto. Nos hablamos en la última semana. Chau. Chau. Bueno, ustedes lo han escuchado, ¿eh? Claro y contundente. Marchamos hacia el iceberg, ¿eh? Y acá tenemos un Titanic que va al choque y que mover dos graditos para un lado o dos graditos para el otro el rumbo del trasatlántico, para Guillermo Moreno no modifica el choque. Y efectivamente él dice, no comparen este momento con el momento de choque de la crisis del 2001, que son 19 y 20 de diciembre del 2001. Dice, compárenlo cuando... Ahora estamos enfilados al iceberg. El Titanic va para allá. Ahora comparen cuando se dé el golpe, cuando se dé el choque. Y él lo ve inexorable, no ve receptividad en el gobierno acerca de producir un giro mayor y esto va a traer consecuencias donde se agudice la crisis social, que es la más grave de todas, la financiera, la económica y también la crisis institucional. Porque lo que está diciendo Guillermo Moreno, si usted interpretó lo mismo que yo, es que el frente de todos con sus tres patas, sus tres referentes más importantes, que son Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Alfredo Fernández y el actual ministro de Economía, jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, están conduciendo la nave a todo vapor hacia un choque de dimensiones, que según él, usted lo escuchó y creo interpretarlo correctamente, puede ser peor aún que lo que vivimos en 1989 con la hiperinflación, que quienes tenemos algunos años y estuvimos durante todo ese tiempo en la actividad económica, sabemos el golpe que fue, sabemos lo que es un movimiento de precios tan increíblemente acelerado que el precio de hoy a las 11 de la mañana se había evaporado para hoy a las 12 y media del mediodía, y era absolutamente inexistente para el día de mañana, sabemos que en una economía donde los precios se evaporan y donde no hay un sistema de precios, no hay manera ni siquiera de realizar la actividad más insignificante, porque hay un momento que al no tener precios, usted no sabe ni qué vender ni qué comprar, y su dinero se evapora en su bolsillo de manera tal que en aquellos tiempos la gente trataba de gastar todo el salario en los primeros 2 o 3 días del mes, porque sabía que después se le evaporaban del bolsillo, o él pinta el otro, si hay un giro de 2 grados para un lado o un giro para el otro lado, el otro giro para el otro lado podría ser una recesión tan grande donde la actividad, franjas importantes de la actividad económica se detuvieran, y eso también se varía, quiere decir que 2 grados a la izquierda o 2 grados a la derecha no alcanzarían para eludir el iceberg frente al cual tenemos destino de choque. Y da la impresión, por lo que me dejó como conclusión, es que ve inexorable el choque, y que solamente puede producir un giro mayor para un lado o para el otro, un giro mayor, un nuevo presidente con una asamblea legislativa. Esto lo agrego yo, casi de manera superflua, porque ustedes lo han escuchado a Guillermo Moreno. Queda grabado, porque dentro de un tiempo vamos a saber si efectivamente acertó en su diagnóstico o erró en su diagnóstico. Mi impresión personal es que, por un lado, mi deseo es que erre en el diagnóstico, pero mi razonamiento es que está acertado en el diagnóstico y marchamos al choque. Yo desearía evitarlo por todos los medios, pero tengo la impresión de que ya carecen de reflejo en el poder como para producir el giro que hay que producir a esta etapa y en esta distancia de lo que tenemos por delante.